A menos de 40 días para realizarse el evento más importante en el departamento del Cesar, este es el panorama que presenta la ampliación de la gloria de Talaceiba en la ciudad de Valledupar. La obra va como por un 50%, no como dijo la del CIVA, que iba por un 70%. Eso todavía no han terminado, todavía falta lo de la olímpica y mucho más. Las cuestiones del bordillo, de la cuestión del peatonal, todavía apenas que medio están metiendo el agua. Yo veo que esto no va para ahora, eso no va para el tiempo estipulado. Según ellos dicen que van a entregar la carretera para abril y después de abril es que sigue la cuestión. Así que esto va para allá, para diciembre más o menos, calculo yo. Esto económicamente no ha perjudicado tanto porque, miren, pueden tomarle fotos a las calles o a los negocios, como estamos aquí, quien dice, con puertas cerradas. Yo estoy a media puerta, esperando aquí a ver qué sucede. Son tres meses que hemos pasado aquí, pero tres meses como si tuviera uno en un desierto, porque esto es tierra por todas partes, esta gente no riega, esto es polvo, chupando unos polvos, enfermándose y demás. Así que yo no veo esto cuándolo irán a terminar porque la verdad es que yo no le veo fin. Y según ellos eran cinco meses, o sea, para el festival. Pero creo que esto se va a prolongar para más tiempo. No, jefe, no creo que termine, por lo que el estado como está, en que le falta mucho la obra. No, pues se ha estado repartiendo tarjetitas, ubicando a los clientes lo más posible, pero de todas maneras no es lo mismo, estando la vía abierta siempre se perjudica el almacén. Por lo que he escuchado yo, ya el tiempo ya se culminó. Supuestamente eran cuatro meses lo que se rumoraba y ya van cuatro meses. Continuando con el recorrido de las obras que se adelantan en Valledupar, así avanza la remodelación de la Plaza Alfonso López. Ante la preocupación de la Procuraduría Provincial de Valledupar y de algunos ciudadanos por la terminación de las obras de renovación de la Plaza Alfonso López y la ampliación de la Gloria de Taraceiba, el alcalde Augusto Ramírez Ulla envió un mensaje de tranquilidad explicando que para el 13 de abril se aspira a dar la apertura de la emblemática plaza para que el 15 del mismo, la diócesis de Valledupar pueda realizar la misa mayor que cada año se desarrolla en ese ícono lugar. Reconoció que se presentaron días de atrasos a raíz de la falta de la cubierta de la tarima Francisco el Hombre, pero que ayer mismo llegaría a la ciudad para que en unas semanas esté completamente instalada y así rematar el tema del piso que avanza en un 90%, así como el sótano de la tarima. Asimismo, Ramírez Ulla anunció que la tradicional Feria del Dulce también se podrá desarrollar alrededor de la plaza sin ningún inconveniente por la obra. Comunicó que para la próxima semana se tiene proyectado pintar las casas alrededor del representativo sitio.